Música Yo no sabía que ya era Brasil Aquí anoche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Sí Bonita Mi casa Su casa Tú sabes qué palabra usar Paré a hacerme suspirar Contente Atento Ya va llegando el momento Pero será que la gana fue Porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? Me siento Mira si bebes me es perfecto Amor Yo no me canto de verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte Y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar No me puedo controlar Amor Te mueves como el viento Solo quisiera imaginar Que era el sueño de tu corazón Y detener el tiempo Yo no sabía que ya bailaba así Aquí anoche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Sí Bonita Mi casa Shakira Shakira Tú sabes qué palabra usar Paré a hacerme suspirar Contente Atento Ya va llegando el momento Será, será que la gana fue Porque fue para hacerse hoy Lo siento Lo siento Si bebes si es perfecto Si bebes si es perfecto Ay lo que será Será y la gana fue Porque fue para que se haga Lo busco Encuentro Mira si bebes si es perfecto Amor Ahora te empiezas a verme De esa forma animal Ya no sé Lo que piensas hacer Si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder No hay ciego Peor que el que no quiere ver Si lo quedo con las manos Lo deshago con los pies Lo que hay es lo que ves Baila en la calle De noche Baila en la calle Despido Baila en la calle De noche Baila en la calle Baby Yo no sabía que ya bailaba así Bailaba así Aquí a noche me enloquece ¿Cómo se llama? Sí Bonita Mi casa Su casa Tú sabes que palabra usar Paré hacerme suspirar Contente Sí Atento Ya va llegando el momento Señorita Fiel de Cómago Mueve tu cintura Como toda Colombia Baby Sí Mira en Barranquilla Se baila así En Barranquilla Se baila así Sí Fugee so sexy I ain't that fantasy A refugee like me back With the Fugees From a third world country I go back like when Pac carried crates For Humpty Humpty We need a whole club Jizziness Boat C.I.A. One and wide Ships Colombians and hinses I ain't guilty It's a musical transaction Boat So boat No more Do we snatch rope Refugees run the seas Cause we own our own boat Boat ¿Será será que la guerra no fue? Porque fue para hacerse hoy ¿Lo sientes? Lo siento Si baby Sí es perfecto ¿Lo que será? ¿Será y la guerra no fue? Porque fue para que se haya Me buscas Encontro Si baby Sí es perfecto No fighting 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 No fighting